Hola a todos, ¿qué onda? Yo soy Lili y nos regreso a un nuevo video. Hoy quiero hacer un cover que me pidieron hace bastante tiempo y finalmente puedo hacerlo. Hoy voy a hacer un cover de tu color para pintar de vida. Descubrí la sintonía para ser feliz. Todo mi cuerpo me pide salir más allá. Voy por mí. Al final, no hay quien me impida donde quiero ir. La rueda gira, es tiempo de subir. Arriesgar, voy por mí. No existe un sueño que no puedas alcanzar. Lo tienes todo para hacerlo realidad. Solo confía en el presente y que todo está en tu mente. Nada puede salir mal. Dilo que guardes en tu mente. Sin dudar, las luces brillan cuando gritas. Tu verdad, ya no hay más tiempo, no lo olvides. Es tu historia y tú decides. Tu color para pintar. Oh, tu color para pintar. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden de darle una manita arriba, de suscribirse y de darle click a la campanita para que sean notificados cada vez que subo un nuevo video. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo y los veo en el próximo video. Bye.